Vamos a ver a los vigilantes que están haciendo porque, como yo les dije, están al tanto de lo que yo hago. Oh, se fue. Oh. Ellos están atrás de lo que yo pueda hacer en el cuarto. La única defensa que ellos tienen, que yo les digo que ellos están defendiendo de mí. Yo no me defiendo de ellos. Porque, como les dije, el futuro está hecho para mí. Yo conozco los detalles de cómo va a suceder al final. Pero se lo debo comunicar. Y este lugar huele a suciedad. Imagínense que la mujer que la desnudaron para que se bañe, la que era de la tierra, este que está acá, que dice que ahora está ahí ocupando el puesto, también tiene un cuerpo de paciente. Esta es la que vende droga. Ella no se baña. Y las moscas las perciben. Y nadie le dice nada. Bueno, voy a dedicarme a publicaciones hoy día. Gracias. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!